Música Cuando te vi en medio de mi despojo descubrí a Boriquén en tus ojos y completaste todo lo que significo tú eres esa tierra y yo tu Puerto Rico y te repico con mi arte porque necesito amarte y comenzar a sembrar que ya no quiero navegar me quiero anclar en tu orilla estrella que brilla y destella desde el monte puedo ver el horizonte también de este a oeste yo soy tuyo mi Boriquén ¿Cómo llamar al suelo si todo puede ser el cielo en el paraíso? Isla del encanto porque es cierto que hay un hechizo y te canto como nadie en mi memoria y me levanto para romper con la historia ¿Cuál canción estática? dime ¿Cuál posición geográfica? si nadie puede explicar tu esencia sin igual y cuando puedes verlo sabes que no tienes que hacerlo porque tú eres ahí donde conviven paz el ángel y el demonio por eso el imperio te propone matrimonio porque tú eres ahí donde la tierra tiembla cuando la presión aumenta donde se decide para dónde van las tormentas tú eres ahí donde Colón bajo el dedo y le dimos a Salcedura a Joan que no hay manera que doble esta madera de roble Seiba y Guayacán somos de ahí donde no pudieron bautizar la tierra a los reyes por eso Puerto Rico el nombre del muelle porque ahí ten cuidado hay una ley esa es la tierra del sol del rey hijo de Atabey Boriquén ombligo del occidente madre del vaivén de toda la gente pero muchos creen en el cordero que nos posiciona como peones y no ven que tu aguacero nos condiciona como leones te presento a los hijos del cemento creyentes de una tierra senil para que vean y crean que sigue latente el perfil de una isla caliente y fértil y así son tus segundos y el mundo está a tu alcance porque nuestro balance es un buen ritmo con sabor bajo el sol el color con alcohol se prende yo sé que el aborico entiende porque no comprende que no nos pueden contener por eso nos quieren mantener porque aquí parece haber eternas vacaciones cuando las modernas acciones están llenas de frustraciones pero nuestra fe se renueva con café sin prisa y con calma se desliza el alma y sabemos que las obligaciones salen mejor entre canciones porque conocemos las vibraciones de la libertad que cuenta que el corazón del cimarrón nunca está a la venta que vivir bien y feliz es una disciplina como no ven la raíz de nuestra cuna latina en la fuerza aruaca que a mi nadie me saca de mi hamaca y tu escasez no me cuca si nacimos con la yuca y todavía aquí estamos y sin mengua la invocamos con nuestra lengua de huracán y de la antilla que detrás del refrán brilla la entraña que nunca calla de la montaña a la playa se mantiene el baile de la voz y las manos en el aire y así es nuestro aliento batimos el viento y la matria el movimiento porque aquí ten cuidado hay una ley esta es la tierra esta es la tierra del sol del rey hijo de Atabey porque aquí ten cuidado hay una ley esta es la tierra del sol del rey hijo de Atabey pero la patria se formó y se colonizó sin saber lo que dijo pero se quedó para ser muchos hijos y nuevos colores llegaron a nuestra costa pero las flores se mezclaron y brotaron de nuestra composta y nos cambiaron y cambiamos de aspecto pero hoy sabemos que somos perfectos heredamos tu intelecto y ya entendemos ustedes no quieren que nos revelemos porque esta cultura hace todo con soltura donde quiera cualquiera te lo puede contar la sabemos montar y no la dejamos caer y hacemos mover hasta las sombras sin pena bomba y plena de la mona a la nena no podrán sus fusiles con nuestros barriles en los carriles de la revolución porque nuestro son tiene la percusión y en medio del vacilón vamos a tirar al abismo a todo lo que no tenga ritmo y que venga otro abismo a tratar de gobernar que si en los libros no hay clases de bailar el equilibrio los va a traicionar no van a poder y como le explico no es que vamos a dejar de ser Puerto Rico pero ya somos maestras y maestros del vaivén y vinimos a reclamar el secuestro de Boriquén porque aquí ten cuidado hay una ley esta es la tierra del sol del rey hijo de Atabey porque aquí ten cuidado hay una ley esta es la tierra del sol del rey hijo de Atabey 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 hijita hehehe Gracias.